bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de play on el noticiero de los videojuegos en el cual te vamos a estar contando todo lo que estuvo pasando por esta semana que hubo en pequeñas noticias sobre todo esta última que fue hace muy poquito y tuvimos que firmar un día más tarde de lo que lo hacemos generalmente para poder tener un poquito más fresco de todos los anuncios que viene haciendo la gente de nintendo switch que no hubo muchas grandes novedades más que nada por ahí los actores que iban a hacer en la famosa película que ya se conoce por todos lados porque se recorrió por un montón de de sitios web entonces por ahí no era tan noticia hoy pero bueno hay muchos juegos muchos trailers y un montón de novedades que también tenemos para el día de hoy por el lado de nintendo pero también tenemos otras novedades tiene por el lado de juegos nuevos juegos viejos traídos a nuevos que también hay algo de esto en la parte de nintendo switch pero con obviamente del lado de nintendo pero hay juegos viejos que tienen por el lado de la parte nueva tenemos juegos tal vez que se están destacando hoy en día por ser uno de los que más se han descargado de cómo administrar un negocio cómo administrar algo que la gente la verdad que lo ha tomado como que ese fue el momento hay que jugarlo y el boca en boca y el ver que sube y sube sube en las ventas y suena el tema de la descarga sé que se hizo viral y uno vaya a saber por qué pero también lo tenemos para que lo puedan llegar a ver lo que patentó steam para poder jugar mucho más rápido de lo que podremos llegar a hacerlo pero no porque tengamos una máquina rápida sino por otro tipo de sistemas que también ya lo vas a ver no es tan novedoso ya se aplica en otros lados pero a nivel pc es la primera vez en el cual se estaría implementando junto con también las novedades de de la consola steam que la competencia de nintendo switch que la están empezando a publicitar por todos lados y sobre todo la gente que se dedica al mundo de los videojuegos está haciendo este honor a tener ese aparato y poder jugarlo y la verdad que hay muy buenas técnicas que también te las vamos a estar contando novedades con free fire novedades con cc go novedades con pokemon y obviamente el poporri de todas las semanas que ya te tengo acostumbrado y como verás tengo algo distinto miren lo que es miren lo que es a ver si se viene por el brillo ahí se ve mejor ahí también se ve mejor pero que son gigantes son gigantes todos cartulinas calidad fotográfica totales que es muy fácil participar porque nuevamente nuestros amigos de rosario poste no están dando la posibilidad de sortear nuevas cosas acá en el programa tanto para micro sede como flat play on pero en este caso lo vamos a orientar más que nada a la cuenta mía particular en el cual tienes que seguir a las dos tanto a la mía como la de rosario poste y solamente catalogar o en este caso a anotar a un amigo cualquiera puedes escribirte un montón de veces puede hacer un montón de comentarios aparte para que te puedas estar comunicando con nosotros y hacer este sorteo recordar que es muy simple entras me sigues a mí seguís a la parte de los serios poster y a partir de ahí empieza a comentar uno por uno uno debajo del otro todas las personas que quieres que puedan tenerse la posibilidad de no sé esto esto póster que si sos de rosario tiene la posibilidad de que esto sea gratis el envío es con jorge pura especialmente por cuenta nuestra pero en el caso de que este seas del interior o de otro país porque también estamos a muchos lados el costo va a correr por tu cuenta pero una por si tenés un familiar que vivía que en rosario y se lo querés mandar directamente para los hace participar y que también tenga la opción de tener esto en sus pies en su cuarto en su comedor porque la calidad son impresionantes obviamente gracias a la gente de rosario poste las redes sociales como se explicaban siempre ahí abajo tendría que ser así porque siempre me quedan las manos atrás pero bueno y también acá está mira en instagram y en el cual tienen que seguir que es el alfred 2 muñoz ahí tienen que seguir esto va a estar caminando constantemente pero en el alfred 2 muñoz en este caso de la n muñoz para que nos puedan seguir y empezar a ganarse estos terribles cuadros que este cuadro en este caso poster y lo voy a dejar acá durante todo el programa para que se puedan ver siempre un poquito más de cerca mi nombre es alfredo muñoz y qué te parece si de esta manera arrancamos ahora sí con el programa bien ahora si vamos por el lado de este juego que a ver muchas veces cuestionamos a nuestros políticos porque estamos hablando de que como puede ser que hagan todo mal como puede ser que no sepan administrar un país bueno ahora vos tenés la posibilidad de ser un presidente en el cual tenemos 200 países para poder elegir y vos vas a elegir alguno de esos 200 y no solamente todo va a caer en guerra no porque por poder sino que tenés que utilizar muchas estrategias para poder dominar el mundo y ser el amo y señor planetario lo que no sé porque la verdad no tuvimos tiempo de poder investigarlo y descargar y jugarlo este si estaba argentina incorporado si estaba aceptó comentarios y si no sería bueno empezar a jugar y ser argentina a ver si podés dominar el mundo con los pocos recursos que nosotros tenemos y hay que agudizar a veces muchas veces el ingenio pero si querés saber cómo puedes hacer para poder dominar el mundo este es tu juego porque todos hemos tenido que esperar y por mucho tiempo para ser finalmente escuchados alrededor de este país y se expande todo el mundo ahora lo que vemos en la confianza, imbéciles, líderes fuertes, no capaces de subir a los tiempos, nuestros tiempos y esto es por eso que cuando una nueva generación se va a pasar todos deberían ser completamente conscientes de una cosa hoy no es sobre mí hoy es sobre todos nosotros hoy es sobre nuestro movimiento hoy es sobre nuestro movimiento hemos empezado los que vamos a beber, siempre hemos empezado nosotros somos, solo empezamos nosotros solamente empezamos Y ahora vamos por otro lado que nos trae muchos recuerdos Pero un montón de recuerdos a todos los que tenemos cerca de 40 años Yo ya superé la barrera de los 40 años Pero obviamente si te digo marcas como Taito, marcas como Micro ID Es como que te explota la cabeza porque tenemos el Spice Invader Tenemos el Buggy Bugle, tenemos el Arkanoid Tenemos un montón de otros juegos que son de la época En el cual junto con sus 25 aniversarios Lo que van a hacer es tratar de volverlos a la vida Este es porque tiene las patentes, tiene los números IP Como para poder hacer nuevos juegos completamente adaptados a la parte nueva A la tecnología nueva Que sería me imagino de 4K con mejores colores Con mejor renderizado Con no sé cuántas otras mejoras Y también hay que ver cuál va a ser la plataforma De cuál van a elegir para poder jugar Me imagino que van a ser PC Espero que sea por Steam O por la que ellos quieran Simplemente el que esté y poder jugarlo Como nos podíamos jugar antes constantemente Porque hemos dedicado muchas horas de fichines a estos tipos de juegos Bueno, se cumple 25 años Y el año que viene, 2022 Va a ser el año en que todos estos juegos De a poco, poco a poco A lo largo de este 2022 En el cual si viene muy pronto Van a estar dando la luz estos maravillosos juegos Que obviamente te los debes recordar Y si no te va a acordar, de seguro Tu papá, si te lo puede hacer, recordar Rated M for Mature Y ahora vamos con otro de los juegos de esta semana Que viene por el lado Esperen que lo tengo acá Que me estaba olvidando Este En el principio del programa te contaba Acerca de que hay un juego Que se empezó a hacer un poquito viral Porque todo el mundo lo empieza a jugar Y es como administrar un negocio Pero en este caso es como administrar una gasolinera Como administrar una estación de servicio En el medio del desierto En el cual vos te la vas a encontrar Que está completamente abandonada Y vas a tener que empezar a hacer un poco de todo Porque vos vas a estar solo Y tu objetivo es que esta Este negocio Esta gasolinera O esta estación de servicio Empieza a crecer Y empieza a tener mucha más gente Y obviamente también tenés la posibilidad De que este personaje se empiece a cansar Vas a tener que darle tiempo de ocio Vas a tener que limpiar también el lugar Vas a tener que agregarle cosas Como podemos estar viendo ahí Que está arreglando el auto En el momento de hoy estoy como tomándose una birra Bueno el tema está en que vos tenés que empezar a emprender Y hacer que todo sea cada vez más grande Más público Y empiezas a mejorar tu clientela Y hacerte mucho dinero Por ahí me hace correr mucho a Gas Monkey Que uno lo ve por la serie de tele En el cable Hay otro también Snitch Garage O hay un montón de lugares De páginas O mejor dicho De programas de televisión Que se dedican al reciclado de autos Así que hay algo muy realmente parecido a esto Que poco a poco En Steam Fue creciendo, creciendo, creciendo Y hoy está en la tercera posición De los juegos Que más elige la gente Jugarlo ¿Querés saber cómo se trata? ¿Querés saber cómo se trata? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo ponemos a la noche o si lo vamos a correr, lo vamos a trabajar o a estudiar, lo ponemos a la descarga, nos vamos y cuando volvamos con suerte ya está descargado para instalarlo. Esa parte es la que mucha gente está muy tediosa y muy cansada porque los juegos pesan cada vez más. Y la idea que sacó y que patentó no es una idea nueva renovadora porque ya muchas otras empresas la están haciendo, que es la idea que si vos empezás a descargar el juego vas a tardar tal vez 5 minutos nada más que empiezas a recopilar porque vos tenés la opción de jugar mientras se descarga. Entonces lo que hace es que empiezas a descargarse los archivitos puramente necesarios para que vos empieces a jugar y mientras empezás a jugar sigues descargando por detrás. Entonces vos seguís jugando, no te va a complicar el tema de FPS porque vas a poder jugar tranquilamente sin ningún tipo de problema y vas a estar descargándote. Tal vez cuando te cansaste ya haber jugado un par de horas el juego se siga descargando o depende de tu velocidad de internet y de donde está alojado el servidor. Pero capaz de ganar totalmente de jugar tu primera partida ya se descargó el juego y lo tenés completo. Y lo bueno que no tendría que por qué volverse a actualizar porque se fue instalando mientras tanto. Y en caso que se tenga que actualizar me imagino que en ese paso también sería exactamente lo mismo. Aunque por el momento solamente se dice en el momento de la instalación. En 5 minutos te instala lo básico, podés jugar mientras se sigue descargando. No sé que si un juego ocupa 100, 120 GB no pasa nada. Vos empiezas a jugar tranquilo y que se vaya descargando mientras vos ya estás jugando. Y no te va a influir en el juego con el tema de la velocidad. Esta en veremos es una patente que ya sacó. Es una patente que se va a empezar a poner en práctica. Como todo tipo de patentes a veces nunca se ve en la luz. Pero ojalá que en este caso viniendo del lado de Steam esto llegue a buen puerto. Y ahora vamos con lo que te he contado también con respecto a la competencia de Nintendo Switch. Que era parte del Steak. Dek o Desk. Si estoy pronunciando mal. Steam Deck. Ahí está Steam Deck. Que es una Nintendo Switch casi común o una copia. O en este caso una competencia. En el cual no solamente público en general o YouTuber. Si no gerentes de estudios de videojuegos que se dedican público especialmente a esto. Empezaron a probarla en carne propia. Muchos de muchas empresas ultra conocidas han instalado sus propios juegos en esta consola. Para ver como se juega. Como se siente al tacto. Como se siente la sensación de poder jugarlo. Y la verdad que muchos han felicitado. Porque es una asociación perfecta. Única. Ideal. Para estos tiempos de poder jugar con una consola. Y que es muy fácil. Que es práctica. Que es lindo poder jugar a este tipo de juegos. Con una consola que la verdad es muy agradable. Y tiene muy muy buenos adeptos. Porque la verdad que es algo que han mejorado. O mejor dicho muchos tenían dudas. Porque competir con Nintendo Switch era un desafío. En este caso muchos han dado el ok. Y no simplemente porque sean socios o amigos. Sino porque la verdad que han dicho que es una de las consolas que va a dar que ver el año que viene. Y ya vamos por otro de los juegos que te tengo preparados para esta semana. Que viene por el lado de Free Fire. En este caso la versión Max. Que es una actualización. Que en este caso es como una especie de upgrade. Que es como una mejora. Que viene con el tema del diseño. Mejoras en todo lo que es la parte gráfica. Que es igual que el anterior. Igual que Free Fire normal. Que pueden convivir ambos. O sea ambos pueden entrar en la misma partida. Con la diferencia que uno va a ver la partida normal. Y el otro lo va a ver con las cuestiones mucho más mejoradas. Con mucho más refinado el tema de los detalles. Pero en si el juego es exactamente el mismo. Son dos juegos que por ahí uno es el clásico. Otro es el Max. El novedoso. Pero con las mejoras de caso. Ambos pueden convivir. Sin ningún tipo de problemas. Todos van a ver exactamente lo mismo. Pero en este caso uno va a ver la versión un poco más linda. Más mejorada. Como te lo decía recién. Y para que los puedas ver un poquito mejor. En grande y sonido real. ¡Suscríbete al canal! GO! CSGO que está muy buena estos pequeños. Son videos muy cortitos. Muy sencillos. Pero buena calidad gráfica. Inmejorable. En este caso voy a sacar la versión. Que ya traigo que la tengo acá. Que se llama Operación Riptide. No sé bien cómo se pronuncia en inglés. Mi inglés no es muy bueno. Pero la verdad que viene con pequeñas grandes mejoras. Con respecto a esta nueva entrega del CSGO. Porque viene con por ejemplo. Que vos vas a tener ahora un modo Deathmatch. Pero todos contra todos. Vas a tener la opción de también de la opción del equipo. Vas a tener cosas privadas. Vas a poder generar también tu propia. Y se me fue. Pero no importa nada. Lo seguimos estando igual. Tenemos la opción también de tener. Nuestra opción de. De jugar por equipo. Y generar tu propio equipo. Generar un código. Que vos lo puedas compartir con tus amigos. Con tus conocidos. Y enfrentarse entre sí. Muchos también se van a mejorar el tema de los precios de las armas. Se puede mejorar ahora. Antes de entrar el tiempo. Pero en el cual puedes llegar a durar. Y hay un montón de otros desafíos. Muy buenos. En el cual han sido una gran gran mejora. Con respecto al CSGO. En este caso hay dos operaciones. Esta te la presento ahora. Y para que puedas ver un poquito mejor de lo que se trata. Te muestro los dos videos. ¡Está llyo, lleno ebrenos! C油es agregados. ¡Es que un helicoterno helicotter! Ha 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 y pokemon nuevamente no trae nuevas mejoras y sobre todo en este caso simplemente porque ahora por fin tenemos la opción de que esté en castellano o sea que ahora no tenemos excusa para no jugarlo o estén estar dando que dice que dice como que no entendí porque está todo en inglés y obviamente no entendimos ahora está en castellano así que una muy buena y otra mejor todavía porque porque ahora lo vamos a poder jugar en los dispositivos móviles sea android o sea ellos vas a poder jugarlo y lo mejor que tiene más allá de que hace muy poquito fue presentado en la nintendo switch que van a poder jugar cruzados vos vas a poder jugar contra una persona vaya a saber en qué parte del planeta pueda estar con su nintendo switch y vos podés estar jugando con tu celu y van a poder compartir sin ningún tipo de problema el cruzamiento de datos en este caso de dispositivos sin ningún tipo de problema así que la verdad que esto por lado de pokemon está genial y es por eso que acá te tengo un lado delante otro que te vas a encontrar en este caso para la versión de celular ok man unite y 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 hace apenas un par de horas nada más O en este caso, sí, un poquito más de un par de horas Se acaba de hacer el anuncio de lo que estuvo pasando por la Nintendo Switch Fest Porque estuvo presentando todos los juegos Como podrás ver hay un montón de novedades, un montón de anuncios En el cual por ahí el anuncio, o mejor dicho la presentación en sí Fue un poquito bodrio, fue un poquito mala Porque estaba una persona de origen asiático Con saco, lentes, como que no animaba mucho Era un gran presentador de ahora viene esto, ahora viene aquello, ahora viene el otro Lo bueno que depende del peine cual estaba, está todo subtitulado Y uno lo podía ver tranquilamente Pero, a ver, podía verlo y entenderlo porque lo tenía que estar leyendo Y presentaba video tras video No hay muchas novedades con respecto a esto La gran mayoría lo hace así Pero viene por otros lados Ahora vamos a tener que pagar una suscripción Para poder jugar a juegos de cuando nosotros Gente adulta Jugamos cuando éramos chicos Como por ejemplo la Nintendo 64 Y la Sega Super Drive Que obviamente a nosotros nos trae mucha nostalgia Sobre todo muchos de los juegos Que les queremos mostrar a nuestros hijos Mirá nosotros jugamos a esto Y que son entretenidos Más allá que sean un poquito más viejos Siguen siendo buenos Y en este caso para poder tener el derecho Con la Nintendo Switch A jugar a una gran gama de juegos De la parte de Nintendo Vas a tener que pagar una suscripción Una suscripción que está cerca de los 50 dólares mensuales Que si bien es un monto de enero importante Pensá que tenés un montón de juegos No estás comprando uno Si no estás comprando muchos juegos Para que vos puedas jugar tranquilamente en familia No solamente con esto Sino que también hizo anuncios De lo que va a haber una nueva película A fin de año En diciembre Ya en un par de meses Va a estar la película Y hay muchos actores demasiado conocidos Un montón de conocidos Que van a estar poniéndole las voces A esta película Una nueva que sale ahora En diciembre de este año 2021 Y obviamente El popurrí Debe de ser un popurrí Apenas de unos minutitos 3, 4 minutos No más que esto Porque hemos hecho cortes Porque si no va todo el programa De los próximos anuncios de juegos Que vas a poder jugar tranquilamente En la Nintendo Switch Que comienzan ahora No más que esto No más que esto No más que esto No más que esto El cross will answer For its crimes Today Are these the wages Of loyalty Raised earth And burnt corpses You and no other Must decide How we proceed You are a leader And must be the beacon Others look to When the night is darkest Together with these fields Today Today Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!